Este es nuestro servicio de noticias. Información actualizada. El Servicio Sismológico Nacional ajustó la magnitud del sismo registrado este jueves a las 12 horas con 6.6 grados en la escala de Richter con el epicentro originado en Tecpan, Guerrero. En el ámbito internacional, el Gremio de Conductores de Autobuses de Río de Janeiro inició una huelga de 24 horas para exigir mejores salarios, dejando a la segunda ciudad más grande de Brasil paralizada parcialmente a casi un mes del Mundial de Fútbol. La selección de Alemania dio a conocer una lista de 30 jugadores para asistir a la Copa del Mundo, donde destaca la inclusión del veterano Miroslav Kloss. Por su parte, en México, la verdad saldrá a la luz este viernes cuando el técnico de la selección mexicana Miguel Herrera dio a conocer la lista también de convocados para disputar la Copa del Mundo Brasil 2014 en punto del mediodía. El cantautor mexicano Juan Gabriel reprogramó para el 20 de agosto el recital que iba a ofrecer la próxima semana en Argentina en el mítico estadio Luna Park, debido a que se encuentra en reposo por motivos de salud. Hasta aquí con lo más destacado de la información, redacción Iván Reyes, voz Alfredo Cocolexi. Por su atención, gracias y hasta la próxima. Este es nuestro servicio de noticias. Información actualizada.